Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡El maíz! ¡Qué rico es el maíz! Salió de allá de los aztecas, del área de México, de eso por allá, ¿no? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de cómo es que nos engorda, cuál es la sustancia que más nos engorda que se llama, en inglés le llaman high fructose corn syrup, que es el sirope de maíz que utilizan para hacer la Coca-Cola y que hoy en día prácticamente todos los alimentos, por lo menos acá en Estados Unidos, casi todos los alimentos que tú encuentras en el supermercado contienen de una forma u otra, contienen el sirope ese de maíz. Por ejemplo, los vegetales los compran y como muchas veces todavía no están maduros, pues no están lo suficientemente dulcecitos y ¿qué le echan? Sirope de maíz. Los mismos hot dogs, ¿cómo se llama eso en español? Los perros calientes, como le dicen por allá, les echan ¡ay Dios mío! ¿Quién se le ocurre? Le echan, para que la carne sepa dulcecita, le echan sirope de maíz. Acá le echan, en Puerto Rico y Estados Unidos le echan sirope de maíz a todo. Estos gringos le echan sirope de maíz a todo. ¿Qué pasa? Ya se ha descubierto que nada, nada sube más el colesterol, sube más los triglicéridos y aumenta más rápido de peso que el sirope de maíz. Nada. Fíjense que el maíz es lo que se utiliza para engordar a los cerdos y a las gallinas. ¿Por qué? Porque es lo que más rápido les engorda porque el maíz es muy alto en fructosa. El sirope de maíz lo que es, es una fructosa muy concentrada y cuando dice high fructose, ¿verdad?, que es alta fructosa, pues la forma en que engorda es que engorda más rápido que ninguna otra azúcar. Les voy a explicar por qué. Voy un momentito a la pizarra. Le estoy avisando a Jorge para que sepa que voy a la pizarra porque Jorge se me está quejando. Jorge es nuestro director creativo. Ustedes no lo han visto pero yo voy a hacer un episodio para que ustedes conozcan a Jorge, ¿no? Es un carácter, es un carácter, ¿no? Es un flaco condenado de esos que come pizza y esas cosas, así que tengo que estarlo velando. Pero de todas maneras, el sirope de maíz es una sustancia que engorda muchísimo. Nada engorda más que eso. Fíjense. Muchas personas han visto que cuando usan refrescos, Coca-Cola, todos estos refrescos, lo que tienen es azúcar líquida y esa azúcar líquida es en forma de sirope de maíz. La industria alimentaria, la industria alimenticia encontró que el endulzador más económico que existe es el sirope de maíz. Es más barato que el azúcar porque el azúcar pues se saca de la caña o de la remolacha, pero pasa por un proceso que es bastante costoso, pero el maíz es facilísimo de recoger, exprimirlo y sacarle ese sirope de maíz, ¿no? La razón por la cual el sirope de maíz engorda tanto es porque aquí al lado derecho del cuerpo, aquí, está el hígado. Un alimento común y corriente, un azúcar común y corriente entra al estómago, ¿no?, y del estómago pasa por todo el sistema digestivo, ¿no?, donde se extrae y finalmente llega al hígado. Pero hay algo que pasa con el sirope de maíz y es que el sirope de maíz va prácticamente directo al hígado. De hecho, cuando quieren aumentar un animal de peso mucho, lo que le dan es sirope de maíz. En el caso de los humanos, cuando utilizamos sirope de maíz, que está en los alimentos, que está en los refrescos y demás, pues básicamente lo que pasa es que tan pronto llega al hígado, el sirope de maíz como es una fructosa tan concentrada, se convierte en triglicéridos, triglicéridos, ¿ok? La palabra triglicéridos que hemos explicado en otros episodios para aquellos que no lo han visto, tri viene de tres y glicéridos viene de glicerina. Glicerina es lo que contiene la grasa, es una molécula de grasa que tiene tres patitas y es lo que compone la grasa. Cuando usted dice tengo mucha grasa en el cuerpo, usted lo que está diciendo es que tiene mucho triglicéridos. Todos los triglicéridos son grasas. Cuando el médico le dice tiene los triglicéridos altos, lo que le está diciendo es que hay mucha grasa flotando en su sangre, eso es lo que le están diciendo. Inclusive se sabe que es más peligroso tener triglicéridos altos que tener colesterol alto para efectos de un ataque al corazón. Cuando el sirope de maíz llega al hígado, automáticamente se convierte en triglicéridos y esos triglicéridos cuando se acumulan se convierten en grasa. Así que una de las formas más rápidas que existe de uno engordar es usar, que se yo, refrescos como Coca-Cola u otros refrescos que contengan el famoso high fructose corn syrup o el sirope de maíz. Así que por favor cuando vaya al supermercado observe los alimentos. Si dice sirope de maíz, consúmalo con mucho cuidado y trate de consumir mucho menos cantidad de ellos. Yo no prohíbo nada porque yo no creo en las prohibiciones, pero sí creo que usted debe estar pendiente y debe conocer que le está dando a sus hijos sobre eso si tienen niños con problemas de obesidad, va a ver que las galletitas tienen high fructose con sirope, que el pan tiene high fructose con sirope, que los juguitos esos que le dan a los niños, todo está lleno de high fructose con sirope, todo está lleno de sirope ese de maíz condenado por donde quiera que esté. Así que ¿sabes qué? La verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.